En este momento me informan que tenemos ya aquí, le damos la bienvenida al doctor ginecólogo Nelson Ortega, el es ginecólogo obstetra y medicina materno fetal de Mundo Fetal. Bienvenido doctor a Entre Nosotras, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo está doctor? Mire, yo acabo de pasar por COVID tal como les comentaba, estoy seguro que nos está esperando, escuchando, yo tenía 17, 18 semanas de embarazo, ahora tengo 19 y quería hacerle varias preguntas que nos hicieron a nosotros, las más frecuentes realmente y para empezar, para entrar ya en materia, es realmente el COVID más riesgoso en mujeres embarazadas y si realmente las mujeres embarazadas somos más susceptibles a la hora de contraerlo o a la hora de recuperarnos. Ok, bueno, muchas gracias ante todo, voy a responder tu pregunta de la segunda a la primera. La verdad no hay una diferencia con respecto a la mujer no embarazada en los instantes, con respecto al riesgo de contraerlo o el riesgo de recuperarse. Realmente la exposición al virus es igual, tenemos que tener las mismas medidas de seguridad y si la carga viral es alta en el lugar donde estamos, la probabilidad de contagiarse es la misma. Obviamente la vacunación ha prevenido o nos ha dado la oportunidad de que eso sea menos probable. Por respecto a la primera pregunta, la primera pregunta era con respecto a, perdóname, la primera pregunta era con respecto al riesgo de que sea más grave la enfermedad. Bueno, la enfermedad es mucho más grave en pacientes que están en su tercer trimestre de embarazo, es decir, aquellas pacientes que están desde la semana 28 al final del embarazo. ¿Por qué? Porque su capacidad pulmonar es menor. Al embarazo, en el embarazo, en el útero, al crecer y estar mucho más aumentado de tamaño por el propio bebé, placenta, líquido, hace que su capacidad pulmonar sea menor. También algunas hormonas del embarazo causan un edema o un hinchazón de lo que es la vía tracheal o la vía respiratoria superior, lo que hace difícil para los anestesiólogos intubar a estas pacientes en un COVID grave. Así que en el tercer trimestre se considera que el riesgo es mayor en las pacientes embarazadas. Sin embargo, la paciente embarazada tiene un estado propio del embarazo que se llama estado de hipercoagulabilidad, que es la probabilidad de coagular más rápido que una mujer no embarazada o un hombre. Y eso se debe principalmente a los cambios de embarazo propios para el momento de parto cesárea. Y una de las complicaciones más graves en el COVID es eso, la coagulación de la sangre o la coagulación de algunas grandes arterias o vasos. Así que sí, esas son las respuestas. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente que nos clarece este tema, que hay tantas dudas en el ambiente y que uno muchas veces no sabe ni qué contestar cuando le preguntan ese tipo de cosas. Y mi siguiente paso que estábamos viendo en las imágenes en pantalla es sobre la vacunación. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía todavía que estaba embarazada. Podría tener aproximadamente tres, cuatro semanas en mi embarazo. Cuando fui y me puse el refuerzo, el booster, mi tercera vacuna, y yo no tenía idea de que estaba encinta. Y luego, cuando conté mi embarazo, me dijeron, oye, pero tú te vacunaste en el primer trimestre, empezandito, yo le di la bienvenida a mi bebé con esa vacuna fuertísima y muchas personas me preguntaban respecto a eso. Entonces, quería saber realmente, ¿deben las mujeres embarazadas vacunarse? ¿Existe algún riesgo en casos como el mío? Pues que me puse la vacuna iniciando mi embarazo o si hay un periodo del embarazo en el que usted recomienda, se recomiende que las mujeres embarazadas se vacunen. Ok, las guías internacionales recomiendan la vacunación en el segundo trimestre de embarazo. El segundo trimestre va de la semana 14 y dos días en adelante. Esa es la recomendación. Sin embargo, si hay algún riesgo epidemiológico, es decir, hay una gran cantidad de pacientes contagiándose por lo menos en este tiempo que tuvimos el Omicron tan elevado. Ese es un riesgo epidemiológico elevado. Hay una capacidad de infección muy alta. Podemos pasar a lo que es el primer trimestre de embarazo, que no debería haber ninguna complicación. De manera personal, y no necesariamente lo dicen en alguna guía, yo le digo a mis pacientes que se vacunen después de la semana 10. ¿Por qué? Porque el periodo de organogénesis, que es cuando se forma el feto o se desarrolla la mayor parte del feto, es antes de la semana 8. Y yo le digo a la paciente, bueno, porque eso también es una pregunta muy común. Doctor, ahora que vengo aquí, quisiera preguntarle si ya me puedo vacunar. Y yo le decía, bueno, o si tenía menos de 10 semanas, le decía, espera a que pase la semana 10 y vacúnate. Sin embargo, esto no lo dice ninguna guía, esto es maneja personal con nuestros pacientes. Doctor, y por ejemplo, en mi caso, como le conté, que me lo puse sin saber, que obviamente yo no tenía ni idea, igual no hay ni un riesgo, no tengo que tener ni un tipo de preocupación especial por este tema de haberlo puesto cuando lo ve tan chiquito. No se ha documentado ningún riesgo en la vacunación en las pacientes embarazadas, en ningún trimestre del embarazo, porque nosotros no utilizamos, o en las vacunas que estamos utilizando nosotros, en especial aquí en Panamá, son vacunas, no son vacunas con componentes vivos o virus atenuados, son vacunas de ARN mensajero, las cuales han sido estudiadas y hasta ahora no han provocado ninguna complicación. Así que en el caso tuyo, que te colocaste la vacuna en ese tiempo, lo más probable es que no ocurrió nada. Ahora, nosotros este es el momento de la verdad en este momento, no sabemos el mañana. Sin embargo, lo que se ha visto hasta el día de hoy es que no ocurre ninguna complicación en estos casos. Bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad por aclarar mis dudas y estoy segura que de muchas televidentes que nos ven desde sus casitas y que están en la Dulce Espera, así que gracias por estar aquí con nosotros. No tengo duda de que estaremos nuevamente en contacto sobre otros temas que pueden surgir a lo largo de todo el embarazo. Así que gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Bueno, hasta luego. Buenas tardes. Gracias.